Vecinos del barrio El Progreso en la comuna número 6 de Barranca Bermeja encontraron el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Cruzate. El olor fuerte al parecer producto de la descomposición del cuerpo llamó la atención entre los vecinos que no una vez se percatan de la situación. Llaman a las autoridades para que atiendan el caso. Yo era más o menos dos días, dos veces vine, yo vine dos veces y hablé con él, pero yo lo encontré bien. Vean, él me decía que se encontraba bien. Su hermano, que aún no sale del asombro, mencionó que Miguel era comerciante y vendía plátano, yuca y otros productos más de la canasta familiar. Venderon yuca, plátano, copocho y todo, papa, coco y todo, verdura. En el puerto vivía solo, vivía solo, claro, vivía solo ahí. El CTI llegó hasta el lugar para hacer el levantamiento del caballer de esta persona que tenía 48 años de edad. Gracias. 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 Gracias.